Y esto es Sangre Llanera No me corre el Sangre Azul por las venas Mucho menos mi casa es un castillo Pero en ella vive una reina Una reina que me hace sentir rey Con su cariño Mi reina no tiene una corona Tampoco apellidos diabolismo Pero a ella le basta lo que tengo Lo que tengo aquí en mi corazón Para ella completito es mi amor Hay una reina viviendo en mi casa Hay una reina que se disfraza Que amante, esposa, que suerte lo mío Que siendo un bebé yo me ame una reina Hay una reina viviendo en mi casa Hay una reina y por Dios se los juro Que cuando me besa hace un conjuro Y este mendigo se cambia en mi casa Y este mendigo se cambia en mi casa Hay una reina que se disfraza Hay una reina que se disfraza Que amante, esposa, que suerte lo mío Que siendo un bebé yo me ame una reina Hay una reina que se disfraza Hay una reina y por Dios se los juro Que cuando me besa hace un conjuro Y este mendigo se cambia en mi casa Y este mendigo se conviene en rey Hay una reina